No hay nada mejor que un lugar para los dos Sé que encontrarás lo que quieras desear Corre y verás un sueño realizado No hay nada mejor que un lugar para los dos No sé nada sobre ti, pero hay algo que hacer Quizás puedas conseguir, tengo algo para ti Vuelve y mira que has perdido el poder Pero qué más da si eres tú la única verdad No sé nada sobre ti, pero hay algo que hacer Quizás puedas conseguir, tengo algo para ti Voy buscándote la parcagola de mi albertura No te arroba ya pensando No te arroba ya pensando No te arroba ya pensando No hay nada mejor que un lugar para los dos Sé que encontrarás lo que quieras desear No sé nada sobre ti, pero hay algo que hacer Quizás puedas conseguir, tengo algo para ti ¡No te arroba ya pensando No te arroba ya pensando Sí, todo bien